¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estoy aquí ya preparadito, ni me he fijado en que me puede tocar. Curacione del 50%, Mario en el medio, pero bueno. Lo de la derecha, pues vale, las pociones esas sin más. 25 monedas en el lado izquierdo, vamos a ir todo el rato por el lado izquierdo, como ya sabéis. Me interesaba Mario, yeah, me interesaba Mario. Pero bueno, vamos con lo que vamos y ya está. Vale, estamos aquí en el Premium 2, en la parte Premium 2, a ver si llegamos, yo creo que será hasta Premium 4. No sé, me da a mí, voy por el 50% de lo que tal. Premium 4, yo creo que vamos a poner los Spark, que ya tenemos el hueco 2, eso se me ha pasado. Vamos a este, lo ponemos aquí. ¿Cuál me interesa? Este, este puede ser interesante, porque como atrae. Y el de curar, el de curar, el de curar, sí, el de becerritos de fuego. Vale. Y vamos a poner el de lodo, vamos a mejorarlo de nivel on. Que así hace un poquito más de daño. Perfecto. Nivel máximo. Y este... Vamos a mejorarlo, venga. Alcance del agrupamiento. Es que me viene bien el agrupamiento. Parece que no, pero me viene bien el agrupamiento. Vamos a ver a quién se los doy. Porque, como tengo a Bowser y tengo... Sí, con Bowser y con Peach, está bien. Este me da un poquito igual, no lo voy a mejorar. Porque la lluvia esta de quemaduras nunca me ha convencido. La verdad. Tengo que matar a 4 enemigos. Tengo que subir por aquí. ¿Dónde están? 1, 2, 3, 4. Esta que es débil, la ráfaga. Esto nada. Esta es resistente a todo. Y el otro es un Kamek también. Vale, pues... Pues vamos allá. Hello there. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y vamos. Juego ahí con Luigi. El movimiento que tengo es espectacular. ¿Por qué pasará? Vamos a activar la protección. Vale. Con Luigi... Le doy a alguno. No le doy a ninguno. Pero como me puedo mover... Vamos a hacer... Con Peach. Salto de equipo. Hasta donde pueda. Me voy a quedar... Si activo esto... Sin más. No me interesa tampoco. Creo. Vamos a quedarnos aquí. Con Bowser. Vamos a hacer otro salto. Con este me pasa otro tanto de lo mismo. Sin más. Vamos a activar esto. Esto sí. Y es que el agrupamiento de este... Tampoco es muy allá. Así que... No llego a atacarle. Y con este... Es que cero por ciento todo el rato. No hay suficiente ángulo, tío. En serio. Vamos a activar... Un lobrador. Con Luigi. Con Bowser. Me puedo poner aquí... Y con Luigi salto... Y aunque sea golpeo al Kamek. ¿No? Me quedo aquí... Protegidito. Con Bowser. Me protejo... Aquí. Porque no creo que tampoco... Y con este... Puedo ir atacándole al Kamek. Yo creo. 157. Y... No sé si le he liado con Luigi. Porque igual... Me atacan demasiado. Cuidado. Ah. Que tengo la protección de Peach. No me acordaba. Así que ni tan mal. Este se va a quedar... Que le da... A nada. Vale. Con estos... Puedo saltar. Y con Peach. Vamos a saltar con Peach. Acelerón. Vamos a activar... Esto. Que así les voy destruyendo... Las barreras. Y... Y... Con esta... Sí, con esta no me quedo. A ver. No voy a atacar todavía. A ver. Es que... Si no ataco con esta... ¿Qué más me da atacar aquí... Que atacar allí? ¿Cómo estaba posicionado antes... Que le daba todo? No sé qué he hecho antes. A ver. A ver. Con Luigi. Fua. Es que le saco... Seiscientos y pico desde aquí. No. Seiscientos y pico ya me gustaría. Cuatrocientos y pico. Puedo llegar a quitarle. Vamos a activarnos esto. Porque seguro que se mueve. Mínimo uno. Con este. Me los atraigo. Mira. Esto no lo he pensado antes. Esto no lo he pensado antes. Para... Para la Peach. Para la Peach no lo he pensado antes. Porque podía activarme esto. Cuatrocientos. Wow. Nada. Tranquila. Y este no me ha hecho... No me ha servido de nada. Vale. Vamos a activarnos el vampiro. Por lo que me recupere... Por poco que sea. Y esto... Así ya está. Y ya está. He invertido más tiempo del que pensaba que iba a invertir. No os voy a negar. Vale. Vamos a esto de aquí atrás. Pero vamos a saber. San Pitopocho. ¡Salta! Va. Vete por ahí. ¡Eh! Va. Que pérdida de tiempo ahí. Pero ¿por qué no le estoy dando? Ahora no. Ahora no. Perruno. Vamos a por los montones directamente. Y ya no me da por ahí abajo. ¡Oh! Había cuatro montones allí. De diez monedas. ¡Qué pena! Nos recuperamos. Me da igual la vida porque al final... Tenía lo del 50%. Así que... Espectacular. ¿Veis? Curación del 50% que se lo recordaba. Pero bueno. Siempre viene bien el recuperar con... El vampirito. Me da igual. Vamos a darle... Rapidito. Y dejamos esto en la torre. En el nivel 8 de la torre. No sé cuántos niveles premium serán, tío. No sé cuántos niveles premium serán. La verdad. Pero está siendo bastante interesante, ¿eh? Está siendo bastante interesante lo de la torre. Un mensajito de mi mujer que hay que hacerle caso. Ahora lo escucho. Alcanza la zona. Alcanza la zona. Está como muy cerca, ¿no? Si... Si no estuviese este puente... Vale. Pero estando ese puente y no... Solo habiendo un enemigo... Esto me lo debería hacer con la gorra. Es que ni voy a activar lo del movimiento. Que normalmente cuando tal... Siempre me lo activo. A ver. Aquí... Y que vuele pitch. Esto ha sido muy... Muy raro. Lo voy a activar por activar. Pero es que esto... Muy mal este mapa, ¿eh? Muy mal este mapa. Muy mal este mapa. Buah, que me ha petado. Me ha petado el juego con las explosiones. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha explotado el juego. Con las explosiones de estos. Es que ese mapa está muy mal. No sé, no sé, no sé. Muy raro todo. A ver, a ver. Me deshuevo. A ver. El vídeo me está quedando corto igualmente. Porque vamos por el minuto 12 ahora mismo. Así que... No sé, pero muy mal ese mapa. Muy mal planteamiento ese mapa. Que estuviese... Lo que os digo. Si no estuviese ese puente... Te lo compro. Pero... Estando así... Vamos a la torre. Nivel 56%. Continuar la aventura. A ver si es el mismo. Porque esto puede ser un poco random. Aunque yo vaya siempre por la izquierda y tal... No sé. No sé si se rayará el juego. No lo sé. Está tardando mucho en pensar. Está tardando mucho en pensar. Qué mala pata, tío. Ostras, pues es el mismo. Y empiezo jugando, ¿eh? Es que yo creo que la... La finalización tenía que estar aquí. Lo suyo creo que el área es aquí. Y no aquí. Vamos a hacer... Lo mismo. No voy a activar nada. No voy a activar nada. No voy a atacar ni... Ni nada por el estilo. No voy a activar nada. Me da... Me da igual. Es que... No hay ni enemigo de... De atacar a distancia. Aquí. Porque este no me va a hacer nada. Muy raro todo esto. Muy raro. Muy raro. Es que ni voy a atacar. Lo voy a dejar así. De la explosión me ha petado el... El... La Switch. Ya tengo la versión 1 de la Switch. Vale. Pero aún así tienes que aguantar. Es que... No me voy a rayar. Y... Hubiese hecho... Hubiese hecho otro más. Otro nivel más. Pero ya estamos... Nivel 14 más lo de... Minuto 14 más las monedas. Pues... Ya se me planta nivel... Eh... Minuto 15. De monedas. De... Vídeo. Y no voy a hacer más. Pero... Podría perfectamente. ¿Dónde están las monedas? Aquí abajo. Mira. Voy aquí arriba. Que me llevo aquí... Fly Luigi. Me llevo 40. Nah, no me da. Me llevo 40. Mejor que... Dar vueltas por abajo. Vergonzoso esto, ¿no? Vergonzoso esto, ¿no? O solo me lo ha parecido a mí. Un poquito raro. Un poquito raro y curioso el vídeo, la verdad. Eh... Se queda en... En el... Nivel 8, creo. Misión número 8. Llegar a la cima en el 8 de 10. 8 de 10. Después... Lo voy a ir dejando por aquí. Las grabaciones de hoy también han sido bastantes. Me veréis bastantes vídeos con esta sudadera. A vosotros os dará igual porque lo veréis día por día. A mí me viene espectacular hacer así tantos vídeos. Porque... Empiezo otra vez a trabajar. Y... Y no voy a tener tanto tiempo. Por las noches voy a estar cansado. O me va a apetecer hacer deporte. Así que no voy a jugar tanto. Aparte estoy enganchado a un par de series. Con... Una con mi mujer y una solo. Así que... Nada. Tendré... Tendré que repartir un poco todo. Y tener tantos días de margen. Porque sigo grabando el día 6. Aunque esto creo que lo subo ya el día 15. Creo que este vídeo. Así que... Nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y amas a vuestros amigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete!